Ya estamos de vuelta acá en Frecuencia Deportiva y le vamos a dar paso a nuestro compañero Germán Gallardo que se encuentra con Carlos Alejandro Alfaro Moreno en el Museo de Barcelona, allá en el Puerto Santana. Adelante Germán, te escuchamos. La grata presencia del vicepresidente deportivo de Barcelona Sporting Club y gloria del equipo Barcelona. El Beto Carlos Alejandro Alfaro Moreno, a quien agradezco por los minutos porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos pero bueno, ya estamos aquí listos para conversar de muchos temas. Así es que Beto, bienvenido. Buenas noches. Un gusto Germán, amigo, compartir estos momentos con vos. Bueno, hay muchos temas que hablar con el Beto, muchos temas, así es que seguramente estaremos interactuando en el I de Vuelta, compañeros ahí en el estudio. Pero de arranque te pregunto Beto, sobre todo en lo futbolístico. Tú lo habías dicho, la eliminación prematura en primera fase de la Copa Sudamericana había sido un fracaso para Barcelona. ¿Cómo lo dirigieron? ¿Ya pasó realmente el mal momento? ¿Cómo está el equipo hoy por hoy? Sí, sí. Realmente un golpe durísimo en lo cual ni por asomo nos habíamos planteado que era eliminado tan rápido. La realidad es que no éramos tan buenos como pensábamos, ni somos tan malos como algunos dicen después de haber quedado eliminado frente a Zamora. Somos un muy buen equipo. Para nuestro torneo realmente hemos encontrado un funcionamiento importante. Y para algo más, y hablo de Copa Libertadores de la próxima temporada, hay que seguir potenciándose porque realmente la obligación de Barcelona es ser protagonista en todo lo que juegue. Beto, lo que te preguntaba, ¿no? Lo de Barcelona, ¿fue un fracaso eliminar, haber quedado eliminado tempranamente en la primera fase? Para nosotros un golpe duro, durísimo. No estaban nuestros planes que eran eliminados tan rápido. Evidentemente no éramos tan buenos como el día que ganamos la etapa, ni somos tan malos como el día después de quedar eliminados. Simplemente somos un muy buen equipo de fútbol, que está realmente en un gran momento en el fútbol ecuatoriano, en el fútbol nacional. Llevamos 10 puntos en la tabla acumulada, que marca algo, pero que para la Copa Libertadores la próxima temporada tenemos que seguir potenciando. Bueno, futbolísticamente, ¿te gusta cómo está el equipo? ¿Te gusta cómo estás jugando? Más allá de la eliminación, uno decía y conversaba y coincidía con mucha gente de Barcelona, futbolísticamente, por lo menos la vuelta fue superior al Zamora. Debió haber ganado casi que sin problemas. ¿Te dejó conforme o algo tranquilo el partido? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho Barcelona, sin ser conformista, porque nadie en Barcelona debe ser nunca conformista. Pero sí, es un equipo que me gusta, que me agrada, un equipo que provoca muchas situaciones, que tiene sensación de gol inminente, que hemos vuelto a ser del Monumental un reducto inexpugnable, que como visitante ha comenzado a encontrar el equilibrio que tiene que tener en nuestro medio geográfico tan difícil, con campos complicados, como es jugar en Puerto Viejo, un equipo que juega cuando puede jugar y cuando no la pelea. Y que es un grupo maravilloso, con hambre de gloria, con sed de revancha. El otro día, frente a Fuerza Amarilla, otro partido complicado, como todos, nos golpeó el gol de arranque, pero pese a esos dos imbronazos, ese gol de Fuerza Amarilla y veníamos eliminados, el equipo reaccionó muy bien, siguió buscando. La verdad que, como te decía recién fuera del micrófono, pese a todos los problemas que hemos tenido, pese a los inconvenientes en los cuales luchamos día a día, estoy muy orgulloso que hayamos armado el plantel que tenemos. Bueno, y te saco un ratito de lo futbolístico, Beto, y hablamos también de temas que han dado mucho de que hablar de Barcelona en estos últimos días. Conocemos cómo tu dirigencia, encabezada por José Francisco, con cuentas y compañía, han tratado de salir adelante de muchas deudas y mucha situación escabrosa que se encuentra en Barcelona. Lo de Ledvisión, ¿cómo está la situación? Sabemos que ya conversaron con la gente de Ledvisión, se revisó el contrato, ¿cuál es el acuerdo final? Sí, se ha provocado y se ha hecho una reunión en la cual hay muy buenos augurios de llegar a un acuerdo y no habría ningún inconveniente en sentarse a revisar el contrato con nuestro departamento de Mercadio para direccionarlo hacia un mejor beneficio hacia Barcelona. ¿No beneficia a Barcelona ese contrato que firmó la anterior dirigencia? En absoluto, en absoluto, realmente es llamativo. ¿En cuánto porcentaje? Como tantas cosas son llamativas de las cuales han sucedido en Barcelona, pero en realidad hoy la intención es hablar bien de la gente de Ledvisión porque están muy predispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Hasta llegar al acuerdo el marcador no se va en sentado? No, pero esperemos que para el próximo partido local, sinceramente no creo que haya inconvenientes en que las partes lleguen a un buen término. Bueno, y la gente también se pregunta por Rolando Zárate. Sabemos que José Francisco Ceballos, el presidente, está en Argentina por varios temas, entre esos el de Rolando Zárate, pero Zárate también habló hace un par de días, dijo que ya la FIFA dio un dictamen final, tiene un tiempo específico a Barcelona para cancelar la deuda y que no va a tomar de buena manera esta intención de que existía de tratar de pagarle con los ingresos de la Copa Libertad del próximo año. Sí, a ver, yo tuve la oportunidad de conversar con el Roli. Las partes, nos acercamos hace un par de semanas, en la cual él también se mostró predispuesto a conversar. Yo estuve en conversación directa vía telefónica con su abogado, varias veces, junté a las dos partes jurídicas y se ha provocado una reunión en la cual va a estar el Roli. Nosotros, además de ser hombres de fe, somos gente honorable, honesta, él lo manifestó en una de las expresiones que tuvo. Él tiene predisposición a conversar. Y lo sé. Sé muy bien cómo quiere direccionar la otra parte del tema. No va a ser un acuerdo similar al de Boca, sino bajo otros términos, en los cuales creo que también son beneficiosos para Barcelona. Y lo fundamental de esto es que las dos partes puedan estar de acuerdo, sobre todo nosotros, en los cuales hemos tenido muchas luchas, hemos tenido descenso inminente en el caso de Benito Floro, amenaza de quita de puntos en el caso de Boca, que ya está totalmente cerrado el acuerdo. Y bueno, será una mancha más al Tigre. Y esperemos que darle una gran alegría a nuestra gente que después de esta reunión puedo decirles que estamos cerca de un acuerdo. Bueno, estamos conversando con el vicepresidente deportivo de Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Sobre muchos temas, muchos temas que seguramente a ustedes, amigos televidentes barcelonistas sobre todo, les interesa saber de primera mano del vicepresidente deportivo. Pero, nuevamente volviendo a lo deportivo, a lo futbolístico, ¿ves realmente en este campeonato ecuatoriano un rival que le pueda pelear de tú a tú a Barcelona futbolísticamente? Hay que ser respetuoso. Y obligatoriamente nunca hay que confiarse. Emelé, que es el tricampeón del fútbol ecuatoriano, y lo nombro primero, porque así lo veo. Independiente, finalista de la Copa de Hidratadores, vamos a enfrentarlo mañana, con un gran respeto. Partido que siempre ha sacado chispos, ¿no? Sí, claro, normalmente. Entonces, Liga tiene dos puntos menos que Barcelona. Para mí, un gran plantel. Y creo que ahí va a estar la pelea. El deportivo Cuenca, que en la acumulada está segundo, y ha mostrado un muy buen plantel, muchas sorpresas. Pero creo que ahí va a estar la pelea, pero lo veo realmente muy bien a Barcelona. Ganamos la primera etapa, estamos liderando la segunda. Con un partido menos, o sea, habla bien de nosotros. Y nuestra intención es, evidentemente, ser campeones y darle una alegría extraordinaria a nuestro público. ¿Cómo es la relación con Guillermo Almada? Porque sabemos que cuando ustedes asumieron la dirección de esta actual dirigencia en Barcelona, tenían otro entrenador, o venían con otra intención. Tenía contrato por medio de Almada, le respetaron de forma adecuada, porque obviamente por el tema económico era muy difícil, pero ¿cómo es hoy la relación, el convivir con Almada? Viendo que Barcelona ha mejorado notablemente el año pasado. A ver, nosotros tomamos el club por necesidad antes de que nos correspondía, en octubre, a fin de octubre del año pasado. Almada tenía contrato vigente y nos fuimos conociendo. No es que nosotros teníamos un entrenador, nosotros teníamos algunas carpetas en las cuales, dentro de esas posibilidades estaba la continuidad de Almada. Nosotros decidimos respetar el contrato, es un cuerpo técnico como caracteriza a los cuerpos técnicos uruguayos, de honestidad, de trabajo, de perfil bajo, de gran contracción y compromiso con la institución. Para nosotros eso es muy bueno. Después, en el transcurso del trabajo, en las relaciones fluidas, conversaciones diarias, discutimos a veces de ciertas situaciones, pero la última palabra la tiene el entrenador para atraer a algún jugador o para que se vaya a algún jugador, como en el caso de Blanco, siempre la primera opinión es del entrenador. Y hemos tenido una gran relación de trabajo, como con todos los que son parte de Barcelona. Ahora, insisto, no es que nosotros veníamos con un entrenador, nosotros, por ejemplo, nos reunimos con Bausa. Y Bausa hoy es el entrenador de la selección argentina. ¿Fue real lo de Bausa? Nosotros tuvimos un almuerzo en la Ciudad de Buenos Aires con Edgardo Bausa. Dentro de eso conversábamos, si estaba dentro de su plan, en la posibilidad de dirigir Barcelona. Pero, en realidad, no es que nos sentamos con Bausa porque queríamos sacarlo a Almada, sino que queríamos conversar, como mañana tú me dices, podés conversar con Mourinho. Ahora no quiere decir que vaya a dirigir Barcelona. En realidad, uno quiere para Barcelona lo mejor. Y en este momento, Almada ha demostrado que es lo mejor que le puede pasar a Barcelona. Bueno, estamos conversando con Carlos Alejandro, en el Foro Moreno. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. La, 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 lo leo, lo leo. Porque juega Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!